3 y 22 de la tarde, estamos en vivo directo a través de Ipica TV, esta tarde de transmisión en simultáneo de 3 hipódromos, está cuadrando el número 10 Playboy Skull, atención, segundos apenas, el juez atento, arrancan los competidores, la partida es mala para el 10, el ejemplar Playboy Skull se queda en la última colocación, salta rápidamente el favorito, Cash Delot a tomar la punta, ataca por el centro Matthews Charles, se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro Leith Mias Bod, en el cuarto por la parte central de la cancha Cecil de Lyon, en el quinto mejora por el centro Lear, más atrás intenta meterse en la pelea About Eagle, junto a él aparece el ejemplar Tom Terrific, junto a él trata de meterse por la parte externa en Perlut de Painter, dejando en el penúltimo a Perfect Air, mientras que el número 10 Playboy Skull está en la última colocación, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Cash Delot está en punta, ventaja de un cuerpo y un cuarto sobre Matthews Charles, que exigido está en el segundo, en el tercero aparece Leith Mias Bod, en el cuarto intenta meterse en la pelea Tom Terrific por la parte central de la cancha, los demás vienen un poco lejos, Cash Delot está en las manos, ventaja de tres cuerpos, cuando ingresan ya a la recta final de Laura del Par, domina Cash Delot, ventaja ahora de cuatro cuerpos, en el segundo Matthews Charles, en el tercero Leith Mias Bod, pero que va, se les va a venir galopando el número 4, muy fácil, de punta a punta, el pupilo de Tim Woolin, con Jevian Toledo, y no puede perder, 7-8 cuerpos, parando, les metió la recta Cash Delot, número 4, segundo en la raya para Tom Terrific, tercero para Leith Mias Bod, cuarto para Matthews Charles. ¡Suscríbete al canal!